Hola chicos y chicas, soy Juan Moreno, profesor de trompeta de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada. Estoy subiendo una serie de vídeos de técnica de trompeta donde voy a ir explicando algunos de los aspectos que considero que son más importantes. El otro día estuvimos viendo un poquito de flexibilidad y hoy vamos a trabajar un poquito de bending. El bending es una disciplina que si lo hacemos bien no resulta demasiado complicado, pero sí que cuesta un poco coger el punto, sobre todo mantener el sonido. Iré poniendo los ejemplos por este lado, aquí irán saliendo, espero. Y bueno, pues eso, que intentemos tocar un poquito en casa, siempre podemos usar una sorbina para amortiguar un poco el sonido y que no molestemos a los vecinos. Y pues eso, que nos mantengamos enganchados al instrumento, que es lo más importante. Bien, el bending viene del inglés doblar, ¿vale? Bend, entonces lo que vamos a hacer es doblar la columna de aire y con ello doblamos el sonido. Para doblar, ¿qué es lo que hacemos? Mantenemos una nota larga y sobre esa misma nota hacemos que se mueva el sonido sin cambiar la posición de los dedos e intentando no variar la posición de los labios, nada más que el aire. Sería una cosa tal que así. Si os fijáis, no he movido los dedos y lo que hago es cambiar la nota simplemente con la presión del aire y de los labios. Entonces, lo que estamos haciendo es el do, ¿vale? Que va al aire y después hacemos el si natural, que sería con el segundo pistón. Entonces, igual que lo hacemos con el segundo pistón. Luego lo hacemos sin el pistón. Bien, de forma que lo que estamos haciendo es doblar ese sonido, desviar la columna de aire de su posición natural para llevarla a una nota donde el sonido va a estar más forzado, ¿vale? Y vamos a conseguir que los labios vibren más y que la columna de aire sea suficiente como para soportar esa tensión, ¿vale? Porque cuando nosotros tocamos una nota, la tenemos que tocar siempre en el centro, ¿vale? Que sería donde hay menos tensión. Y si nosotros nos desviamos de ese centro, cuesta más. Con lo cual, si logramos mantenerlo ahí, cuando volvemos, el sonido es mejor. Sonará más natural y tendrá un timbre más bonito. Entonces, el ejercicio que vamos a ir haciendo. Hacemos posición real. Do, si, do, ¿vale? Hacemos el do al aire, si con el segundo pistón y volvemos al do. Y luego repetimos lo mismo sin tocar los pistones. Si os fijáis, estoy haciendo dos y dos y dos, ¿vale? La primera pulsando el pistón y la segunda sin ello. Entonces, vamos haciendo eso sobre todas las notas, hacia abajo. Iríamos si natural, si bemol con el primero, volvemos al si y hacemos el pending si en ello. Os lo iré poniendo por aquí para que lo tengáis más claro. Veis que cambia un poquito el sonido, pero tenemos que intentar mantenerlo lo más real posible. Seguimos con si bemol. Lo iré con la A. Vale. La bemol. Sol. Y luego sobre el Fa sostenido, con los tres, como ya no tenemos una posición real por debajo, podemos hacer el bending también e iríamos a lo que es el Fa natural, ¿vale? Que ya sería una posición pedal. ¿Veis? Bien, pues este ejercicio, si lo vamos haciendo, nos vale con un buen calentamiento, nos pone el labio a tono, ¿vale? Y podemos ampliarlo, ¿vale? Vamos a hacer ahora una ampliación sobre este ejercicio, lo toco y os explico. Es do, si natural, con el pistón, si al aire, si con el pistón, si al aire otra vez y subimos al do, ¿vale? Eso es, ¿vale? Y seguiríamos, hacia abajo exactamente igual. Vamos a hacer ahora una ampliación sobre este ejercicio. Bueno, como podemos ver, hay un poquito de diferencia entre el sonido real y el sonido de bending, pero tenemos que intentar igualarlo al máximo posible. ¿Vale? Si conseguimos ir haciendo esto, notaréis que el labio tiene mucha vibración, tiene mucho paso de río sanguíneo, y nada, estamos preparados para tocar un buen rato. Así que nada, me despido. Yo sigo estudiando en casa y espero que vosotros también. Nos vemos.